Sebastián Caicedo revela toda la verdad de cómo se siente después de la ruptura con Camnos Villalobos. Bueno, pues para nadie es un secreto el proceso que hemos vivido este año. Entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. No es fácil, no se lo deseo a nadie. Más de 13 años de relación, hablarlo. Hasta hace tan solo unos meses atrás, una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento colombiano era la que conformaban los actores Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Quienes hay que destacar estuvieron juntos durante 13 años, pero recientemente revelaron entonces que se divorciaron. Y a raíz de esto muchos rumores surgieron, pero los actores no han dado realmente muchos detalles sobre qué fue lo que motivó su separación. Y a pesar de que también se han conocido detalles de las posibles nuevas relaciones de ambos famosos, hasta ahora no existe ninguna confirmada, y los dos se siguen mostrando ante las cámaras con nuevos proyectos y sueños en solitario. Sin embargo, recientemente el actor Sebastián Caicedo estuvo concediendo una entrevista a People en Español en la que habló de lo que ha vivido en este último año, y además también reveló los planes para su corazón en un futuro. En primera instancia este famoso reveló que tras su separación se ha aferrado muchísimo a su fe en Dios, siendo por ahora entonces, como él mismo señaló, el amor más importante de su vida. Sin embargo, sí dejó en claro que no está cerrado a iniciar una nueva relación amorosa, e incluso reveló que quisiera ser papá. Abierto al amor, claro, siempre voy a estar abierto. Amor es el sentimiento más hermoso. Y al ser cuestionado sobre si en este momento de su vida deseaba cambiar algo que le haya pasado en el pasado, el artista respondió negativamente y destacó que prefería profundizar en otras cosas que anteriormente no conocía tan bien, como el hecho de lo que es la fe en Dios. Cu amor en este momento desenfrenado es hacia Dios, la gente lo sabe. Y ante los rumores de una supuesta nueva relación, el actor sí estuvo revelando que luego del difícil proceso de su separación con Carmen Villalobos, tuvo frente a él dos caminos, un camino de Dios y otro camino dirigido a la vida mundana. Y por ello él decidió refugiarse en el primero. Yo tenía dos caminos, o refugiarme en Dios o en la vida mundana. También Sebastián señaló que el tiempo de soltería le ha servido para crecer espiritualmente y darse cuenta de que tenía varios vacíos en su vida que estaba llenando con cosas innecesarias. Sin embargo, dejó en claro que no está cerrado a encontrar al amor de nuevo. Asimismo, sobre su vida laboral, el famoso actor colombiano estuvo señalando que está trabajando fuertemente en su emprendimiento, del cual además no ha revelado muchos detalles, pero sí anticipó que podrá verse muy pronto en Bogotá y Medellín. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.